Dime si no se borra el beso en tu boca Dame una señal si tengo que volver Dicen tus amigas que te vuelvo loca Pero cuando te busco no te puedo ver Y me la paso buscándote, bebé Y vivo preguntándome si vas a volver Me la paso buscándote, bebé Si tenemos historia, aquí estoy si quieres repetirlo Purchase your beat now Y me la paso buscándote, bebé Y vivo preguntándome si vas a volver Me la paso buscándote, bebé Si tenemos historia, aquí estoy si quieres repetirlo Y... 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 Buscándome si vas a volver Me la paso buscándote, bebé Si tenemos historia Aquí estoy si quieres repetirlo Gracias por ver el video